Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos aquí en... Class... O sea, Crash... Craft... Joder, no sé cómo se llama. Craft of Titans, para continuar donde lo dejamos. ¡Coño de la madre! Muy bien. Es que... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones hay ahí que me mata? No es justo, ya basta. No quiero morir más. Por favor. Por favor. ¿Qué coño hay ahí? ¿Dónde están mis cosas ahora? Me cago en mi puta vida. Aquí. Vale, es eso de ahí. Quítate, quítate. O no, no lo sé, pero me cago en mi... ¿Qué coño me está haciendo saltar? Sea lo que sea, voy a matar a este bicho. ¡Coño de... Madre mía lo que mete este bicho, ¿no? Creo que mete un poco de más. ¡Oh, Dios! Es que encima cada vez que salgo... ¡Me cago en mi puta vida! En serio, ¿qué le pasa a este pack de mods? ¿Qué pasa? O sea... ¿Te han maltratado de pequeño? ¿Te han partido la boca? ¿Te han pegado tus padres? No vengas, ¿eh? No vengas. No quiero... No, 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 no. ¡Joder! Me cago en mi puta vida. Esto, en serio, de verdad, es que sois unos cabrones, ¿vale? O sea, sois unos cabrones vosotros y el desarrollador de este... O sea, el que ha juntado todos estos mods y ha dicho ¡Vamos a hacer algo muy gracioso! Vamos a hacer algo muy, muy gracioso. Vame aquí, hijo de puta. ¡No, que me va a pegar, que me va a pegar, que me va a pegar! ¡Vaya, hombre! Creo que te pillaron. ¡No, no, no, no! ¡Joder, no lo estoy tirando nada! ¡Muere, mi cabrón! ¡No, que me viene el bicho por detrás! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quita! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Vale. ¡Joder, que lo estaba matando, tío! ¡No me jodáis! ¡Vení de aquí! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ven, hombre, ven! ¡Joder! ¿Qué pasa, tío? ¡Basta! ¡Au! ¡Coño! Dios, necesito curarme con algo. Es que no puedo comer nada, tío. ¡Me cago en mi puta vida! Espérate. Me vale. Me da igual. ¡Bruuuu! 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 ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Combio de la madre! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué es esto, compañero? ¡Uy! Mira, ¿y esto? ¿Para qué sirve esto? ¡Joder! ¡La Virgen Santísima! ¡Qué asco de... ¡Bichos! Vale, eres tú. ¡Joder! No cierres tú, gilipollas. Espérate. ¡No, no, 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 no. Lo siento, amigo. Pero tengo que matar a tus orejas. ¡Coño! ¡Venga, eh! ¡Y salón de locas! ¡Se han vuelto locas, tú, las putas ovejas! ¡Joder! ¡Ay, qué tal, coño! No te enfades, lo siento, amigo Pero es que era necesario Eh... Dime que tengo algo de madera, por favor Dime que tengo algo de madera Porque es que... Solo quiero hacer una puta mesa de crafteo, ¿vale? Solo... Solo eso ¡Nada más! ¡Nada más! Yo ahí no bajo Me cago en mi puta vida Quita, quita Quita, 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 hombre Aquí me quedo No me muevo Una polla Una polla voy a salir yo de aquí No, 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 no No puedo hacer mesas de crafteo con esto Me cago en mi puta vida ¡Necesito madera! Una cosa de estas Vale Eh... Hay mucha gente ya ¿Qué era un oso? Cualquiera salía ¿Y esto? No, 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 no Yo no voy a salir No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Sí, hombre Está eso como para salir No, 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 no No, no, no No, no, no Ya podéis hacer todo el ruido que queráis No, no, no Es que no tengo nada, tío No es algo de puta vida Bueno, a ver Estoy en un poblado ¿Vale? O sea Es que ¿Cómo puedo hacer...? A ver, vamos a ver si puedo hacer algo con esto ¡Oh, que sí, que tengo esto! ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate 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 ¡Dios! Voy a poder dormir y que pase la noche Creo Eh... Esto No es igual ¡Oh, oh! Sí, 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 sí Bueno, claro ¡Ay, qué pobre ingenuo! Mira esto, tío Esto es una hecatombe, tío Pero qué puta locura es esta, de verdad No, 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 no Están por aquí arriba, ¿verdad? Es que como para salir, ¿sabes? Vale Yo mientras mate bichos No me importa Que no venga Mientras no venga un triple de estos ¡Joder! Pero me cago en su... Que no, no, o sea Mira esto, tío Mira qué puta locura Que no escalen A mí con que no escalen ¡Pero qué! ¡HOLO! ¿Pero qué es eso? ¡Que es una araña gigante! ¡Qué asco! ¡Pero mira eso! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quieta, hombre! ¡Tira pa' abajo! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡No! He muerto No me lo puedo creer ¿Pero qué es eso, tío? Pero, 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 pero Por favor, colega O sea De verdad No me quiero acercar Y a tomar por culo No, no, o sea No voy a salir de aquí No pienso salir Te lo digo así de claro ¡Hostia puta! ¡Qué pedazo de araña! Pero, pero, tío Pero, pero ¿Qué es este pack de mods? Pero, pero Me cago en mi puta vida Ahora no sé qué hacer No, es que no quiero No quiero salir, tío No quiero salir ¿What? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha dado? No, yo no me voy a mover Quieto O sea Así Lo siento Pero me da igual Llevamos 10 minutos ¿Vale? 10 putos minutos de episodio No me jodas ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Mato un oso Y de repente una araña gigante Joder Es que tenía que haber dormido antes Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida No, no, o sea No pienso salir Es que me suda el nabo O sea Me da Igual Ay, joder Con esto Que no quiero que me salga así Mira esto, tío Mira esto Hay por ahí un enano ¿Vale? O sea Como si tengo que romperle la piedra A puñetazos Me da igual A puñetazos Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que yo no salgo ahí Que yo no salgo ahí No, no, no No, me sale de los huevos Ya verás tu mañana para salir Bueno, cuando sea cada día Va a ser muy gracioso esto Que no, que no A puñetazos A puñetazos Me supe a los cojones O sea Así No me van a apretar de vista A ver Bueno, da igual Aquí no me haces Me da igual No, que no salgo Que no salgo Vale Están ahí mis cosas ¿Vale? Sí ¿Y dónde estoy yo? Se supone que estoy aquí Y mira esto Mira esto Tenemos aquí a Es que Es que Es que Qué locura es esta Cojones En serio Qué puta locura No voy a salir No voy a salir Me da igual el ruido que hagáis No voy a salir No No salgo Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que ya podéis poner como queráis Mis cosas están a salvo Ahí en mi tumba Así que me da igual Mira Mira Voy a bajarle un poco el volumen Porque es que me están volviendo La puta cabeza loca ¿Cuándo voy a poder jugar? ¿Por qué todavía no puedo jugar? Tío O sea Quiero jugar Vale Con tranquilidad Esto no es No No Me suda El nabo No voy a salir No voy a salir Me gustaría esta marca Poder dejar esta solo Vale ¿Cuál es? De todas Porque es que aquí hay muchas Tío O sea Es que mira esto Es que mira esto ¿Vale? No soy mi casa ¿Qué cojones tío? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? No, no 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 Ya os podéis poner como queráis Que no voy a salir Como si me tengo que quedar aquí El resto del capítulo En por culo No, no, no No, no Primero Primero un oso Luego una araña gigante Y luego su puta madre El ejército de las cimiblas Que viene aquí ¿Pero qué cojones es esto tío? ¿Qué es esto? Por favor Vamos a ver Es que esto es una burrada O sea En serio Este pack de mod No sé si en algún momento Conseguiré Salir de De todo este bucle De muertes Y de Y de estupideces Porque me cago en mi puta vida De verdad Pero es que mira esto tío Es que mira el mapa Es que mira el puto mapa Cómo está Es que mira el puto mapa Cómo está Vale Está muy bien Ya te voy a ir Tío Sí, sí, sí Tranquilamente No os preocupéis Yo no tengo prisa Que no, que no Hasta que no deje de oír ruidos No, iba a haber un par de petas Que no se van a morir Joder Ya estoy muerto Ah no, mira Vaya hombre Os engañé Güey Que hostia Me ha dado Me va a matar Si tengo que estar así tío Bueno Pues sí Tío No quiero morir más Por favor Me gustaría no morir más Pero es que No sé si no ¿Verdad? Es que voy a morir otra vez Ah, por culo Mátame Venga Y me piro de aquí Vale, para allá Que esto es una locura De verdad Amigo Que no, que no, que no Que esto es una salvajada Cojones Uff ¿Dónde están las casas? Es que ya Estoy desorientado Coño Bueno No ha salido tan mal Vale Vale Rápido Ahí No, ¿dónde estaba? A la torre A la torre Os lo aviso ¿Vale? Ni si os ocurra He muerto aquí arriba Así que Vale Uff O sea No, 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 eh No, 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 no Vale, vamos a ver O sea Me suda los cojones Me suda los cojones Bueno, tenemos casa Me da igual Eso es lo que me importa Aquí mismo ¿Vale? Aquí mismo Vale Aquí nos vamos a quedar Porque De momento Por lo menos Joder 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 Por lo menos Tío Necesito O sea No sé No sé No sé qué es lo que necesito Pero Pero está claro Que salir aquí fuera A la calle No se puede Ahora que hay mucha gente También te lo digo Pero Esto es un poco bestia Así como idea Supongo que pan No voy a poder hacer ¿Verdad? Tiene pinta Tiene pinta De que con esto Pan No Así no Porque claro ¿Por qué lo vamos a poner fácil Si lo podemos poner un poco más difícil Que lo habitual? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno Tengo pan Y hay comida ¿Vale? O sea Estupendo Así que A mí ¿Qué es esto? Vale Vamos a recoger O sea Tengo pan Tengo trigo Pan Sí Ya quisiera yo Joder Colega Hostia Puta Pero es que No puedes estar por la noche Pero Ni medio minuto Fuera de Dios Voy súper alerta Otra cosa No sé No sé Pero este juego Ya de momento Ha conseguido Que no pueda jugar Tranquilo Ya que no pueda jugar Tranquilo No, no, no Hijo de puta No me quites las cosas Cabrón Claro Es que también Si voy Con esto lleno Todo esto Para dentro De momento De momento Toda esta comida Para mí Es que no voy Ni a pegar A los animales Ya Vale Hay que estar Hay que estar muy atento ¿Vale? En cuanto se haga de noche O tenga pinta de que se hace de noche A una casa Y a tomar Bueno, aquí Mira Mira ¿Qué tal esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Ojos? ¿Por qué? No, no, no No te estaba intentando robar ¿Vale? Tranquilo O sí Quizás Bueno Ya tenemos ahí un perro Vale Espérate Joder La cama La cama La cama Coño Que no la estoy viendo Me estoy poniendo nervioso Ya Copón Cojones ¿En serio? ¿Dónde está mi cama? ¿Qué ha pasado con mi cama? Me está poniendo negro El otro también ¿Sabes? No, no Fuera de coña ¿Qué ha pasado con mi cama? ¿De dónde la he puesto? Mira Joder Que la he puesto en otro lado Cojones Hostia Es que estoy nerviosísimo Estoy muy nervioso ya ¿Vale? No puedo estar tranquilo La he dejado por aquí Y no sé dónde Una de estas Por aquí Ahí Joder Vale, vale Aquí Vale Vamos a hacer una cosa Hostia De verdad Os juro que voy a morir de estrés ¿Vale? O sea Voy a morir de estrés Muy fuertemente Remove Remove Todo Fuera 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 Vale Nuevo Cama Tomar por culo ¿Vale? Ya está El resto me dan igual Tengo este Me cago en mi puta vida Vale Todavía es de día O sea que Bien, bien Vale No hay problema No hay problema Joder Joder Es que no sé qué hacer O sea Ahora mismo Me he puesto tan nervioso Que no sé qué hacer Bueno, sí Sí que más o menos Creo que sé lo que hay que hacer Pero no voy a salir por aquí O sea Esta puerta cerrada Esta puerta cerrada Vale Y vamos a Voy a intentar Por aquí No A ver Compañero Creo que tú no lo entiendes Tú no eres un ingeniero Ok Sí, sí No te preocupes No te preocupes Amigo Ok Voy a hacer aquí una cosa Que no No te esperabas O sea que no Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Y encima Vosotros cabrones Descojonando Si es que Claro Era de esperar A ver Era de esperar Sabía que esto os iba a gustar Sabía que A ver También Vas a hacer una cosa Sabes que no quiero morir De que mis timpanos revienten Gracias Sabía que os iba a gustar Este pack de mods O sea Por lo menos Este primer capítulo Ahí viéndome morir Como un energúmeno ¿Eh? Os ha molado Porque sois Una Una gente Maravillosa Ay joder Que susto ¿Por qué me asusto Una puta marca? ¿Por qué tío? O sea Ya voy con el culo Muy perieto ¿Vale? Perietísimo O sea Una cosa exagerada ¿Vale? Y no es bueno No es muy bueno eso Pero necesito Pero necesito Un poco de calma De tranquilidad De no ir en tensión Continua Tengo que estar mirando Si es de día O no Todo el rato A ver Vamos a ver Lo primero Lo primero De aquí vamos a sacar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba tío? Tengo que hacer otra Porque Antes he gastado La mesa La 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 madera En O la he dejado por ahí La mesa de crafte Me la he puesto Compañero No, espera Esta no Por si acaso Vamos a coger de De aquí Yo lo siento Pero amigo Necesito más esta madera Que vosotros ¿Vale? Bastante más A ver Tanta gente en mi casa No quiero ¿Vale? O sea ¿Molestáis? No es por nada Pero bueno Yo os voy a dejar ahí de momento No me molestáis Seguramente hasta lleve cosas encima Que no me he dado cuenta Pero yo que sé Es que te lo juro O sea Con la tensión que tengo ahora mismo En el Objeto No No pienso ni mirar No quiero ni salir Vale Se está haciendo de noche Me lo parece a mí Vale Sí, 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 sí No por culo No, 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 no Me he dado pela O sea Tú dime cuando puedo dormir Tú déjame dormir Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Uh Bien He sobrevivido una noche Bien Hostia Freddy Mercury Míralo Madre mía Qué picotazos gastas, amigo Vale Bien Bien, bien, bien Joder No me lo creo Hostia puta Hostia puta He sobrevivido una noche No me jodas, tío Ahora Necesito un orn... Para ver solo cómo se hace, ¿vale? Porque voy a ir terminando ya Compresed cobblestone ¿En serio sois tan hijos de puta de hacerme Gastar más cobblestone a lo tonto? O sea, ¿tengo que sacar más de esto? Me cago en mi puta olla Bueno, a ver, hemos sobrevivido Buenas noticias, ¿vale? Estamos bien, hemos sobrevivido el primer día Tenemos comida y tenemos un poco de todo Y se han acabado los 25 minutos Así que lo voy a dejar por aquí He matado a dos... Bueno, a un bicho gigante asqueroso Que me hacía salir por los aires Yo creo que es que me respiraba muy fuerte Me hacía... Y ya está, y con eso salía volando Pero bueno, he sobrevivido Me da igual Para mí, objetivo cumplido Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao